Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva emisión de esto que es Túnel 57, el programa. Otra noche de miércoles, la número 1373, en este larguísimo camino arrancado allá por 1995. Una noche más de Túnel hoy con mucha música, mucho video de estreno también. Como saben, la gente que nos escucha solo por el tuning, obviamente tendrá estrenos musicales. Y los que nos miran por nuestro canal de Twitch no solo tendrán los estrenos musicales, sino que música y video, videoclip estreno. Tenemos varios, tenemos algunos todavía de la semana pasada. Bueno, siempre pasa que nos queda mucho material fuera del programa. Y la semana pasada tuvimos dos entrevistas larguísimas que estuvieron geniales. Y bueno, nos quedó súper corto el programa. A pesar de que son cuatro horas de programa, a veces nos queda muy corto. Hoy tenemos como cada cuarto miércoles del mes al amigo Pablo Escarano con su columna El Momento Camaleónico. Con banda invitada en el piso para charlar con él de la historia de la banda, escuchar algo de la música y ver un par de clips en vivo también de ellos. Tenemos el disco en el túnel del tiempo, tenemos a los tres elegidos, las efemérides y el espectáculo. Como cada arranque del programa, en esto que es túnel 57, hoy noche del 23 de marzo. El cuarto miércoles de este mes nos queda todavía un quinto, el miércoles 30, con un par de cositas que están ahí en la gatera muy interesantes para traer al aire. Hoy mucho material de estreno. Como siempre, en esta noche de túnel 57, en cada noche de túnel 57, el programa, lo que llamamos aquí, la música más interesante de la aldea global. Para la gente que nos está mirando por Twitch y los que se van a enganchar después en las diferentes repeticiones, o lo que van a ver en algunas de las secciones subidas a nuestros canales de YouTube y a nuestro Instagram, a nuestro IGTV. En cuanto a imagen se refiere, momento de meternos en el túnel de esta noche. Programa 1373, como te venía diciendo, otra noche llena de música. En un minuto, el disco en el túnel del tiempo. Hoy con un disco, estaba pensando, bueno, siempre cuando se arma la sección uno va pensando qué disco podemos traer hoy, cuál disco puede resultar interesante o qué disco vendría bien recordar. Y se me ocurrió traer un disco que tiene unos 33 años de historia. Un músico que, a pesar de sus años con la música, de no estar bien del todo de salud, estar imposibilitado de estar en un escenario de pie, menos estar tocando la batería. Está haciendo una gira con la tremenda banda Genesis y canta, bueno, está sentado en el escenario. Tuvo un problema en la espalda, con una operación de un tema nervioso y no quedó muy bien. Está muy molesto con eso. Se dudaba si iba a seguir con la gira. Está por ahora dando vueltas. Hablamos obviamente de Phil Collins. Otrora, bueno, otrora no, actualmente de nuevo dando vueltas con Genesis. Ya no en la batería, pero sí en cuanto a las canciones, en cuanto a su voz y la dirección musical de la banda. Nos metemos con el cuarto disco como solista de Phil Collins, año 1989. Un tremendo discazo. Y para cerrar las secciones del disco en el túnel del tiempo, tenemos un par de versiones, un par de rarezas de nuestra discoteca. Algunos CDs, remixes originales del señor Phil Collins. Con un par de temas buenísimos en versiones remixadas. Con los sonidos de aquellos años, ¿no? El disco salió en 1989. Estos simples o simples en CD, remixes, salieron en 1990 a medida que iban saliendo los cortes del disco. Llamado Bad Seriously, algo así como pero seriamente. Así que hoy tenemos mucha música y este disco para disfrutar. Un disco con una gran cantidad de temas de éxitos, muchos músicos invitados y además temas que constantemente en las radios, en las radios de clásicos, de clásicos y todo, suenan todo el tiempo y seguramente lo vas a reconocer. Obviamente, 33 años para un disco, pero que suena muy actual y que suena todo el tiempo en muchas radios, como te venía diciendo. Esto es túnel 57 del programa. ¿Quién te habla? Carlos Frings en la conducción, operación, producción, manejo también del video, de todos los que es streaming de audio, video, laburando a cuatro manos en cada programa de túnel 57. Esperando a eso de las nueve de la noche, el momento camaleónico con Pablo Escarano. Y después de eso, tenemos una cantidad de videos para estrenar buenísimos. Nos quedó uno que lo queremos poner sí o sí al aire de la semana pasada. Nuevo video de Rammstein, adelanto del disco. Se mandan unos videos estos pibes que son increíbles. Pero bueno, como siempre, en el inicio de cada emisión de túnel, saludamos a la gente que acompaña a este programa. Siempre, en primer lugar, a nuestra compañera y amiga Patry Millán, responsable de 22 Yardas Rugby, programón de cada lunes en esta misma casa a las 22 horas. Lo pueden escuchar por la app TuneIn en el celular, por la página de la radio. Y si no, también la pueden ver con su streaming en video HD por la página de Facebook. Apoyemos al rugby argentino. Y después todo el material va a YouTube, al Instagram de 22 Yardas, etc. Así que, un beso grande a Patry Millán, responsable, como te decía, de 22 Yardas Rugby y de mucho de lo que pasa aquí adentro en la radio. También saludamos a la gente que acompaña este programa, reproduciéndolo, transmitiendo, retransmitiendo en vivo y en duplex, como el amigo Cristian Cetrari con su radio, artemaxradio.com.ar. Ahí estamos saliendo ahora también en vivo, artemaxradio.com.ar. Todas las radios en una. Y esta es una de las radios que pasa por Artemax, la radio del amigo Cristian Cetrari. También saludamos al amigo Jair Pereira, que apoya este programa desde su canal de twitch.tv barra de Música Ligera, que en cualquier momento nos va a sorprender los sábados desde esa página con el regreso de su programa en Twitch de Música Ligera, con toda la impronta y la música que él suele poner en ese espacio. Saludamos también a la gente amiga de Radio Álvarez en el 93.5, en Álvarez, Rosario, Santa Fe. La gente amiga ahí de un pueblito, Álvarez, ubicado a 28 kilómetros de Rosario, que transmite en vivo este programa también a través de su sintonía 93.5. Agradecemos al director Víctor Foggi y al gran amigo de viejos años atrás, el amigo Jorge Omar Rebagliati. Este programa, además de estar ahora en vivo, sale en forma de repetición con nuestras repetidoras. Primero nosotros nos repetimos los viernes 12 del mediodía y los lunes 9 de la mañana sale una vez más este programa completito, grabado de punta a punta para que lo vuelvas a disfrutar, además de estar completo en Mixcloud, secciones en Spotify Podcast, videos en YouTube y videos en Instagram. También se repite en la radio y nos repiten radios amigas. Por ejemplo, los domingos, 16 horas, en FM Renacer, en La Capuera, Maldonado, Uruguay, Elena Correa y Nico Fernández ponen al aire este programa. Los domingos también, pero a las 20, en Barracuda FM, también en Uruguay, pero en el balneario La Floresta, en Canelones. Pablo Ferrando también saca este programa al aire. Y por último, los domingos a las 22 horas, un poco más cerca, en la costa argentina, en San Clemente del Tuyú, en el 97.1 del dial, la radio de San Clemente del Tuyú, OM Radio, obviamente OMradio.com.ar, también la escuchás por la web. Y por último, los lunes a las 18 horas, en la Don Pedro Rock, en la zona sur de Buenos Aires, en Quilmes, también ponemos al aire este programa. Dicho todo esto, vamos a hacer un pequeño anticipo, adelanto de algunas de las cosas que tendremos en este programa. Después del disco en el túnel del tiempo, las efeméreas y el espectáculo, los tres elegidos, y el momento camaleónico, viene una cantidad de estrenos musicales y algunas noticias que te vamos a adelantar brevemente en este pequeño resumen, que hemos dado en llamar muy originalmente. Titulares. Titulares. Titulares en 60 segundos. Los históricos Bauhaus estrenan su primer single en más de una década. Hoy escucharemos Drink the New Wine. Noticia de estos días, los Guns N' Roses vuelven a presentarse en Argentina tras su visita suspendida en 2020 por la pandemia. Vamos a escuchar a la banda del hijo de James Hetfield, Bustard Dane, y el tema This Is The Race, su debut. Native Intelligence, Danny Elfman y Trent Reznor, dos leyendas, vuelven a colaborar. Los Fontaine's DC comparten su nuevo single, Stinky Fia, y tenemos video de estreno. Death Leopard anuncia nuevo disco también, con canción estreno, el adelanto es kick. Y Arcade Fire firma su regreso de Lightning 1 y 2, disponible desde mayo, y hoy estrenamos video. The Smile, el proyecto liderado por John Bjork y Johnny Greenwood, publican su tercera canción, Skirting on the Surface, también estreno, esta noche en Túnel 57. Hoy te decíamos, disco en el Túnel del Tiempo, nos metemos en cuanto a imagen, se refiere en la sección El disco en el Túnel del Tiempo, una leyenda ya del mundo de la música. Vamos a contarte un poquito la historia de él, claro, como músico, obviamente. Y mientras vamos recorriendo en esta sección, llamada El disco en el Túnel del Tiempo, como dice aquí atrás mío, este disco editado hace 33 años. Creo que es uno de los... Bueno, son todos buenos los discos de Phil Collins. Creo que uno no puede decir que hay algún disco malo en la carrera de Phil Collins solista, pero me quedo con el primero. Y este también es uno de los favoritos de la casa, el disco editado en 1989. Desde el disco But Seriously, hoy en el disco en el Túnel del Tiempo, año 1989, arrancamos así con Phil Collins' Hangin' Long Enough. El clásico de clásico de esta noche le podemos decir a este disco tremendo de Phil Collins. ¡Suscríbete al canal! Este disco, imagínate, si ya arranca con este, que es un hitazo, abre así nomás el disco, bien arriba. Hablamos de Philip David Charles Collins, obviamente conocido como Phil Collins, nacido en Chiswick, en Middlesex, Inglaterra, el 30 de enero de 1951. Obviamente conocido por Phil Collins, cantante, baterista, compositor, productor y actor británico. Uno de los artistas de mayor éxito dentro de la música pop y soft rock, nombrado también teniente de la real orden victoriana. ¿Qué lo parió? Entre el 84 y el 89, Phil Collins lideró la lista de éxitos estadounidenses en la Billboard, en el Top 100, en el Top 100, como cantante en ocho ocasiones, siete como solista y uno con Genesis, banda de la cual fue miembro en una primera etapa del 70 al 96, después volvieron y ahora en la actualidad están dando vueltas por el mundo. Tras la salida en aquella banda en Genesis de Peter Gabriel en el 75, se convirtió, claro, en el cantante solista del grupo con el que ha tenido desde el año 2007, de nuevo, ¿no? Colaboraciones, digo, formó de vuelta la banda y ahora están de gira. Sus canciones a menudo tratan de amores perdidos, temas personales y sobre el problema mundial de la pobreza y el consumo de drogas. Según el sello Atlantic Records, en 2002, las ventas correspondientes a su carrera solista habían alcanzado los 150 millones de discos en todo el mundo. Tremendo. Y esta es una baladísima tremenda, digo, una balada tremendísima, dije todo al revés, ¿no? Pero tremenda balada. That's Just the Weight Is, segundo track y temazo de este disco de hace 33 años. ¡Suscríbete! 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 La solista Collins obtuvo más de 40 éxitos que encabezaron la lista del Billboard Hot 100 durante la década de 1980. En 2008 ocupó el puesto número 22 en la lista de los 100 mejores artistas de todos los tiempos según también el Billboard Hot 100. Fue incluido en el Salón de la Fama del Rock como miembro de Génesis en 2010. El 7 de marzo del 2011 se hizo pública su retirada, ¿no? Así lo decía, su retiro de la música por problemas de salud y por no sentirse cómodo también con la industria musical en general. Años más tarde, en 2015, anuncia su regreso al mundo de la música incluyendo un nuevo disco y su correspondiente gira soportista. Suele pasar, ¿no? Que algunos artistas anuncian la despedida y años más tarde vuelven. Bueno, en este caso es un problema de salud el cual está ahí, ¿no? Se ve, se palpa porque uno lo ve... Ahora no han aparecido... Bueno, cuando volvió ahora la gira después de la pandemia con Génesis está, se lo ve muy, obviamente, avejentado, ¿no? Y canta sentado porque tiene ese problema de espalda, ¿no? Un problema nervioso que realmente le complica mucho y dicen que le duele mucho obviamente no ha vuelto a tocar la batería por lo menos por lo pronto, por el momento o lo que se sabe. No sé ahora quién es tan vivo en gira con él tocando la batería en un show que hizo hace un tiempito creo que era en el programa de Jimmy Fallon el que tocaba la batería es el hijo uno de los hijos de Phil Collins y toca, obviamente, tiene el mismo redoble el sonido igual patente al padre Siguiendo con el disco vamos con otra muy linda canción Otro exitazo tremendo de este disco We had a life, we had a love But you don't know what you've got Until you lose Well, I was there And this is now And I want you back How many times can I say I'm sorry? How many times can I say I'm sorry? Yes, I'm sorry Tremendo, eh? You can run And you can hide But I'm not leaving Unless you come with ¿Quién nos ha encontrado tarareando estas canciones de Phil Collins? Este disco, la verdad, que es un hit atrás de otro Please be leaving me Oh, yeah Y el golpe seco, Redoble Uno de los golpes así como, ¿no? Típicos del amigo Phil nacido en Homes Love que es el lugar donde nació, ¿no? Phil Collins El 30 de enero del 51 su padre era Greville Collins agente de seguros mientras que su madre, Winifred era una manager teatral cuando sus padres le regalaron para Navidad una batería de juguete eh, mirá esto nunca pensaron que en él nacería un interés tan importante por la música Phil tenía por entonces cinco años y este sería el primero eh, de muchos juguetes que los Collins le comprarían a su hijo aprendía jugando junto a la televisión y la radio y como nadie le enseñó a leer y escribir en notación musical convencional diseñó su propio sistema su formación profesional comenzó eh, con tan solo catorce años eh, cuando ingresó a la Bárbara Speak Stage School ahí empezó a trabajar como actor y modelo ganando su primer papel importante como Artful Dodger en la producción de Oliver participó también en la película de The Beatles A Hard Day's Night y en Chitty Chitty Bang Bang Collins también estuvo entre los tres finalistas para el papel de IQ en el show televisivo estadounidense The Boogalooz que perdió frente al también actor y músico John McIndow a pesar de los inicios en su carrera como actor Collins comenzó a orientarse hacia la música paulatinamente mientras asistía a la escuela comunitaria de Chiswick formó una banda llamada The Real Thing y más tarde se unió a The Freehold con este último grupo escribió su primera canción titulada Lying Crying Dying Otro tremendo hitazo de este disco con la guitarra de Eric Clapton uno de los grandes sucesos de este año 89 año en que salía But Seriously cuarto disco de la carrera solista de Phil Collins Clásico Tunnel 57 Tremendo clásico de Phil Collins Tremendo ¡Suscríbete al canal! 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 Face Value se convirtió entonces en un sorpresivo éxito internacional, encabezando las listas en al menos 7 países inmediatamente, alcanzando el top 10 del Billboard 200 y consiguiendo eventualmente un triple platino en Estados Unidos. Los éxitos más conocidos de este disco fueron In the Air Tonight, I Missed Again y If Leaving Me Is Easy. En el 82 produjo el disco solista de Annie Fried Lindstad, una de las integrantes del grupo sueco ABBA, el disco Something's Going On, incluyendo ahí la canción I Know There's Something Going On, que se convirtió en un éxito. En ese mismo año, 82 participó del debut también solista de Robert Plant, Pictures at Eleven, tremendo disco. Como baterista invitado, Phil haría lo propio en el segundo trabajo de Plant el año siguiente en The Principle of Moments y así sigue la carrera, participando en decenas de discos, colaborando con grandes canciones para películas y mucho más. Yendo rápidamente con la información ya al año 1989, año de edición de este disco, el cual incluye grandes éxitos, su gran himno, Another Day in Paradise, Otro Día en el Paraíso, con David Crosby en los coros. Este tema fue número uno en las listas del Billboard a finales de ese año y ganó un premio Brit al Mejor Sencillo Británico de 1990 y un premio Grammy en el 91 por Mejor Grabación del Año. El disco Bad Seriously se convirtió así en el primer álbum número uno en los Estados Unidos de la década de 1990 e incluyó también otro hit, I Wish It Would Rain Down, Desearía Que Lluviera, con Eric Clapton en la guitarra como invitado especial, alcanzando el puesto número 3 en los Estados Unidos y el número 7 en el Reino Unido. Otro temazo que pasaba recién cortito del disco y otra de las baladas la que cierra este disco que también es tremenda. Otro temazo que pasaba, papá, papá. Otro temazo que pasaba, papá. Otro temazo que pasaba en el video, con el programa de la乐za, con el métro en los Estados Unidos, con el álbum número uno en los Estados Unidos y la 이전, eliminarán al músculo. Otro temazo que pasaba, papá, papá, papá. Otro temazo que eчик se convirtió así en el xt sixth en el segundo álbum número tres. Sometimes you may feel you're the only one Cause all the things you thought were safe, ooh now they're gone But you won't be alone, cause I'll be here to carry you alone Watching you till all the work is done Now when you find your heart, you better run with it Cause when she comes along, she could be breaking it You know there's nothing wrong, you're learning to be strong Don't look back, and she may soon be gone, so don't look back She's not the only one, remember that If your heart is beating fast, then you know she's right If you don't know what to say, well that's alright If you don't know what to do, remember she is just as scared as you Don't be shy, even when it hurts to say Remember, you're gonna get hurt someday anyway And you must lift your hand, keep it there Remember what I said I'll always be with you, don't forget Just look over your shoulder, I'll be there Oh, 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 oh Gracias por ver el video. 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 En cuanto a la discografía solista, año 81 Face Value, 82 Hello I Must Be Going, en el 85 No Jacket Required, en el 89 But Seriously, en el 93 Both Sides, en el 96 Dance Into The Light, en el 2002 Testify y 2010 Going Back, más un par de compilados. Lesión en sus vértebras cervicales. Sin embargo, el mismo Phil aclaró en un comunicado que lo referente a su estado de salud, sus palabras fueron las siguientes. No hay ningún drama acerca de mi discapacidad y el tocar la batería. De algún modo, durante la última gira de Genesis, me disloqué algunas vértebras del cuello y eso afectó a mis manos. Tras una exitosa operación en el cuello, mis manos aún no pueden funcionar normalmente. Eso te decía que estaba con algunos problemas. En aquel entonces, quizá en un año o menos, eso cambie. Por ahora, me es imposible tocar la batería o el piano. No estoy en ningún estado de malestar. En la vida, pasan cosas. Bueno, como te decía, en 2015 anunció un nuevo disco, que fue también este recopilatorio doble, que salió en 2016. Nuevo disco y gira correspondiente, también en apoyo a ese disco. Entonces, para ir cerrando ya este segmento, el disco en el túnel del tiempo, 8.48 de la noche, But Seriously, sería, pero seriamente, nombre del cuarto disco de Phil Collins en su carrera solista, publicado el 7 de noviembre del 89 a través de Virgin Records y Atlantic Records. Tiene 33 años este disco y suena impecable. Suena con una claridad y una cristalinidad impecable. Un disco tremendo. Si bien, ¿no? La gran parte del disco sigue la misma fórmula anterior, del disco anterior, ¿no? Ya que Required, del 85, también hubo un movimiento hacia una producción ya más orgánica, ya que Collins decidió utilizar otra instrumentación en vivo en vez de cajas de ritmo y de manera destacada utilizar teclados. El tono del disco es serio, como lo sugiere el título. En lugar de centrarse totalmente en relaciones personales, oscuras, psicodélias y simple diversión, Collins amplía su atención a la exploración de temas socioeconómicos y políticos. Hay gran agitación emocional por debajo de la acurada producción de estudio y muchas de las canciones son inequívocas revelaciones de su melancolía. En este disco, obviamente, Phil Collins, voz, sintetizadores, caja de ritmo, batería, Lilian Skyler en el bajo, Daryl Stroemer en las guitarras, en los vientos, en saxofón, Don Mirrick, en el trombón, Louis Satterfield, en trompeta, Harry Kim, también en trompeta, Ramley, Michael Davis y los coros a cargo de Alex Brown, Marva King y Lynn Fiedmont. Los músicos invitados de lujo, Dominic Miller, la guitarra española y la eléctrica en Another Day in Paradise, David Crosby coros en las canciones That's Just The Way It Is y Another Day in Paradise, Steve Wynwood, el órgano Hammond y Eric Clapton, la guitarra eléctrica. Esta es la versión, la Chef Betty Bonn Remix, las 12 pulgadas del tema Hangin Long Enough. Para cerrar, vamos a escuchar una versión llamada la One World Remix, el remix de Un Mundo, sería de una gran canción con una base que también es muy de la época. Yo recuerdo algún remix también de Peter Gabriel y otros artistas con este sonido en el bombo y todo. Vamos a escuchar un remix más para cerrar. Último tema de este segmento del disco En el Túnel del Tiempo, otro temazo. Something Happened on the Way to Heaven, Algo Pasó Camino al Cielo. Otro tremendo temazo, otro gran hit. Clásico Túnel 57. Phil Collins, remixado, la One World Remix, Something Happened on the Way to Heaven. Esa base, ese bombo, esos golpes típicos de la época. Phil Collins, algo pasó camino al cielo. We had a life We had a life Gracias por ver el video. 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 Clásico Clásico Tunel 57 Clásico Tunel 57 But you don't know what you've got Till you're losing This is now And I want you back How many times Can I say I'm sorry How many times ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!